Lo ha habido. Ese era Miguel Tellado, mano derecha de FIJO, esta mañana. Luego ha dicho que donde decía contactos quería decir relación estrecha, negociación. Lo que es innegable es que el PP negociaba con Junts cuando les acusaba de terrorismo. Recibieron una oferta de amnistía. La pensaron 24 horas. Y la negociación, porque fue negociación, eso es una negociación, no siguió. Esa es su versión ahora. Ahora admiten que ni creen que el delito de terrorismo prospere. Cuando promovían movilizaciones por toda España y avisaban de que serían casi semanales, entonces sí creían. Negociaban en privado cuando en público lo negaban. Cuando después decían que se habían tomado solo un café. Y cuando después añadían que qué vergüenza quien pactara con Junts. Qué vergüenza. Tellado en noviembre. Es una anomalía democrática pactar la investidura de un presidente del gobierno en el extranjero y hacerlo además con un prófugo de la justicia. Y es una anomalía democrática pactar el gobierno de España precisamente con los enemigos confesos de España. Y por qué ha estallado todo así un domingo a las once y media de la noche que Feijó decía en las manifestaciones anti-amnistía. Cuando las convocaba o cuando asistía. Entonces no había reconciliación. Una expresión muy de Sánchez. Ahora, el sábado, cuando ya sabía que todo iba a estallar, ya sí. Vamos preparando al público para lo que viene. Prepáremosle así. Se nos dijo que en ningún caso se iba a negociar con los independentistas y ayer ha quedado acreditado que el Partido Socialista llevaba negociando desde el mes de marzo. Se nos dijo que Pulsemón era un prófugo y ayer el Partido Socialista lo ha calificado de exiliado. Y haremos todo lo posible para que aquellos que rompieron la convivencia se reconcilien con el Estado de Derecho y con la convivencia del país. La reconciliación es necesaria, pero nunca puede pasar por la impunidad. No hay reconciliación si quien ha cometido un delito dice que lo volverá a cometer. La reconciliación era el sábado. Antes no. Y casi con la misma rotundidad hablaba del terrorismo. Ahora, que se pueden causar a Pulsemón por eso, les parece difícil. Pero antes, hace nada, el terrorismo era un caso claro. Esto es la caleborroca independentista en Cataluña. El terrorismo es terror. Y en Cataluña hubo momentos, días de absoluto terror. Que lo que pasó en Cataluña es puro terror. Gloria Mena.